El sistema tributario actual se sustenta principalmente en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde, se establecen los lineamientos bajo los cuales se organiza la nación la cual es un país libre y soberano, constituido como República Representativa Democrática y Federal según el artículo 40, he de ahí que se otorgan las facultades para cobrar impuestos en los tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, entonces de nuestra Carta Magna, se emana el derecho tributario mexicano a través del artículo 31, fracción cuarta, y flacual dice Contribuir para los gastos públicos así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El poder tributario es aquel poder jurídico exclusivo del Estado, que tiene para establecer contribuciones y destinarlas a sufragar los gastos públicos, y da pie a lo que se llama derecho tributario, el cual es un conjunto de normas jurídicas que se refieren al establecimiento de tributos o impuestos derechos y contribuciones especiales cuya violación genera sanciones, para que dicho sistema tributario de origen a la captación de impuestos, es necesario, establecer un control de los ingresos mediante la norma jurídica denominada Ley de Ingresos de la Federación, siendo ésta el acto legislativo que determina los ingresos que el gobierno federal está autorizado para recaudar en un año determinado, en la cual se fijan los montos de los impuestos los sujetos del mismo, y las formas de causarse y recaudarse a tal ley no es más que un catálogo de los impuestos, que se ha de cobrar en el año fiscal y junto con ésta la complementan leyes especiales, que regulan los propios impuestos algunos de ellos son Código Fiscal de la Federación Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley del IVA, Ley sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto Empresarial a Tasa Única, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo solo por mencionar algunas. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, es el órgano desconcentrado, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que aplica la legislación fiscal y aduanera a las personas físicas y morales y las pymes. Las Finanzas Públicas Constituyen uno de los principales pilares de la acción gubernamental o del Estado, este concepto que se relaciona con la disponibilidad, gestión, y uso que el Gobierno hace de los recursos públicos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el organismo que se encarga generalmente de administrar los recursos públicos, igualmente se encarga de otorgar recursos controlar el gasto, con base a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo que la problemática principal de las Finanzas Públicas gira alrededor de políticas referentes a la recaudación de impuestos y al ejercicio del gasto público. Política fiscal. La política fiscal. La política fiscal utiliza los siguientes instrumentos. La política tributaria, la política de gasto público, la política de endeudamiento, la política financiera, como el financiamiento público, finanzas públicas así como el monetario. La política fiscal es de gran importancia porque sirve tanto para fines distributivos de la riqueza recaudada como para mejorar la eficiencia económica. Política de gasto público. Esta desempeña un papel esencial para dar cumplimiento a las obligaciones de la política económica de nuestro país, El gasto público ha sido determinante para hacer frente a la fuerte reducción de los flujos de ahorro externo, para absorber el fuerte incremento del costo de la deuda externa, para contener el proceso inflacionario así como para reasignar recursos y esfuerzos hacia programas sociales, y hacia la inversión el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos de los recursos económicos, que el gobierno captó vía ingresos públicos por medio de su sistema tributario, el gobierno año con año, realiza un análisis para definir decidir el gasto público mediante políticas de las cuales se espera que sea equitativo para redistribuir el ingreso, lo cual en la mayoría de las veces es cuestionable. Presupuesto público. Es una estimación financiera anticipada, generalmente anual de los egresos e ingresos, del gobierno, necesarios para cumplir con los propósitos de un programa determinado, asimismo contribuye el instrumento operativo básico para la ejecución de las decisiones, de política económica, y de planeación en el Estado, el presupuesto refleja los egresos del gobierno ya que los egresos están tipificados en la ley de ingresos del Estado, el presupuesto de egresos de la Federación especifica el monstruo destino de los recursos económicos, que el gobierno requiere durante un año para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Desde el punto de vista económico, es el programa de trabajo que el Estado se propone a realizar en un periodo determinado. Presupuesto. El presupuesto tiene efectos a la economía nacional, puede afectar el nivel de empleo, la tasa de inflación, y el crecimiento, un presupuesto, un presupuesto mal hecho donde el gobierno gaste por encima de sus ingresos, puede provocar inflación, y castigar el poder adquisitivo.